Voy a dejar el conto, no me rompa las bolas ¡Déjenlo en paz! ¡Déjenlo en paz! ¡Déjenlo en paz! Eso, seguí en el freestyle con Goncho y Rojo ¡Claro! ¡Yo! Esperamos más a Lucas que jugando Estamos tirando freestyle, Rojo Vení al TDS ¡Claro! Esto es Goncho, ok, Rojo ¡Dame una base! ¡Dame una base! ¡Dame una base! ¡Ahí está! ¡Ok, ok! ¡Dame una base, Rojo! ¡Ok, ok, hermanos! Esto estaba dedicado a todos ustedes Si me están viendo ya detrás de sus monitores A través del stream de Guillorro Monstruo Yo soy Goncho, esto es un MC Para dejar monedas, por favor, déjenlo acá En la gorra, después de cosas Voy a empezar a rapear en un momentito Básicamente quería dar una pequeña introducción Porque la verdad es que no sé rapear un carajo Pero no se dan a enterar Porque yo hablo muy rápido Entonces no se van a dar cuenta Porque yo tiro muy rápido, es muy rápido ¡Ok, ok, ok! No perd diversion No. Pero 90% en el tiempo Cerc rivers ¿Verdad ese Ruxo no enteres a todo malazo? Eh... Para... De noob esa es para? Bases para noobs Claro, para noobs Para... Para... Noobs Brases para Freystyle Nub ¿Cómo aprende a improvisar Rap? Rap ok, ok, ok Venga, venga, pon esto Disculpen que no soy PRO del rap pero soy el próximo Eminem Perdón, estoy con dos ¡¡¡TIEMPO!!! Ok, 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 dale Dale vos, vos No, las bolas ¿La empezás vos? ¿Esto es Tim? No, no, dale que yo tengo que copiar bases de ustedes No, dale, yo soy malísima, que empiece Rogel Ah, ahí está, Rogel, motivanos a nosotros, dale Bueno, ¿dejá? ¿Para que no escucho? Ah, ahí está, lo escucho Nooo, ¿cuál era la palabra? No vi, boludo No, yo tampoco No, no importa la palabra, no importa Yo, yo, yo Juano Penko, yo Ya Acá no te importa ni media, y hay más personas viendo que no sé, boludo Ey, churra, ¿todo bien? Perdón, no te saludo Estoy hecho un Eminem, yo Porque soy una perfección, yo ¡Vamos, Rogel! ¡Dale! ¡Vos sabés, Rogel! ¡Dale, Rogel! ¡Ponés acá las pelotas! ¡Bien, bol! Yo Viene de nuevo, ¿sabés que lo hace como puede? No me interesa que me digan naco por las redes Entro con el AK, el shoteo como el nene Que está streameando, negro como ando Tranquilo de nuevo y todo el estilo monetizando Que no sé, pero ves que lo hacemos bien Ok, naked, damn ¡Doooo! Sí, amigo Quiero aprender a hacer esas cosas, boludo Yo también No, a ver, la res seo de rojo Me da miedo también, pero... Ey, tenemos que... Escuchá, Gon, tenemos que practicar tipo offline, ¿entendés? Para sacarnos la... Sí, no, no, no Pero no importa, pero escuchame, tipo, practicamos offline, nos sacamos tipo la... Como el... La cagada, claro, ¿entendés? De decir cualquier bolude y después venimos picante Y ahí ya está, venimos y le decimos TIEMPO No puedes parar porque alexca lope Como la milanesa si te corto el lope Ay, ando con el muchacho Ey, what's up, negra Rima con chancho O cacho, castaña Entro, te daño, te gano la campaña ¡Doooo! Ya no voy, ey, negro de nuevo rompo el beatbox Ey, falta alguien en la sala, boludo Me está triggeriando eso TIEMPO, OK TIEMPO Basurero, es lo mejor que puedo describir a Roger Porque es un gordo recontra mega puto No sé, me vi en los huevos, peloturas No sé, no sé rapear Me fiar hasta la china Para aprender a jugar ¡YOU! ¡YOU! No, 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 no No, 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 no Bloqueado, esta es la corriente de Shoro Para porque quiero, quiero tener mi espacio Espacio Quiere Goncho Para bardear a Wodis Porque no tira nada Agradeciendo en YouTube ¿En Kenyon asiste? Le pone Goncho ¡Traela Meli! ¡Traela Meli! ¡No te hagas el loco! No me la voy a agarchar No la voy a invitar a agarchar No la voy a invitar a tomar nada Bueno, en realidad no la voy a invitar porque le voy a poner cloroforma 2000, año 2000, ya me suena feo Igual 17 va a haber No ¡A ver! ¡17! Encina le quiere regalar Encina le quiere regalar algo ¡¿Uel pedazo de verga le quiere regalar?! ¡SEGURO! ¡¿YOU?! No quiero que tenga problema, yo Porque se me va a romper la cámara, yo En el OBS como la que me prestó, que voy Yo, si sigue saludando a Gisela Belén Ya quiere buitrear, seguro su ruasho, yo Ya le pedí ¡Qué monstruo eres tú! ¡Yo! ¡Suda Caltece! ¡Suda Caltece! ¡Ya! Gracias por esos 50 bits Y Rubi Tank, amigo Gracias a vos hoy como los de MIGA ¡Yo! Estamos comiendo... ¡Ay, perdón! Para ti, para mí ¡Bien, guau! Dale, seguí, seguí, un chode Ok, ok, vamos a meter a Sudaka No juega el Cese y es mejor que estar acá ¡Yo! ¡Yo!